Bueno, ya pasamos aquí a Canadá, aquí, después que no tiene nombre aquí, por aquí no tiene nombre, después pasamos aquí, en Baimán, Bamiyan, Condost, bueno, todos estos hemos pasado, ahora estoy en el último, lo más difícil, se llama Budapest, y si gano, ya me gano el barco, y puedo volver a la casa, así que tengo que, así que tengo que derrotar el último show, aquí están mis soldados, y bueno, los juguetes vienen en esta mochila, transparente, y bueno, estas cositas se me han roto, bueno, y aquí están los soldados míos que van a proteger mi aldea y mi bandera, esta palmera, no sé para qué está aquí, y aquí, y aquí está el mejor que tira bombas, este es un perro rojo, y bueno, los enemigos son de color marrón claro, y bueno, tienen igual el protegedor aquí, y yo también tengo, bueno, primero para ya empezar la guerra, tengo que dejarlo así, y esperar hasta que ataquen estos, y rompan su, su, escudo, oh, lanzó otro el escudo, ahí viene uno, aquí viene uno, aquí viene el, el, el que les rompe el pozo, me lo ha explotado este tonto, bueno, aquí, aquí les va a disparar este de aquí, pero este es indestructible, pero no con esta cosita, eliminado está, bueno, ahora tienen que atacar al, el perro este, porque es más fuerte, y además tengo dos, guard, dos, hombres líderes aquí, porque son, esta misma, va separada, ahora, ahora vamos a agarrar un, un soldado, contra esto, ahora el malo está haciendo caca, lo ha soltado el perro, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado a mi soldado, pero no al, el dueño, del perro, que lo ha soltado, ah, no es cierto, este es, no es este, este es el líder, ahora el perro le va a comer a este, bueno, ya muerto un pedazo, ya no disparo, bueno, este es el último tron, pero tengo que ganar, porque está un poco difícil, y así me está acabando el pozo, oh, ya sé, tengo que tirar esto, porque es gasolina que explota, no, no, se me lo ha explotado, se me lo ha explotado la gasolina, ha caído ahí con la palmera, sí, con la palmera ha caído, ahí, ¿qué tenemos que hacer? solo me quedan dos, y cago con los dos, ah, cierto, aquí tengo un avión, y aquí, y aquí tengo las bombas aquí, con una guardia secreta, ahí está, bueno, tengo que hacer algo rápido, para vencer a estos tres, tres, tres sobrevivientes enemigos, quedan ni dos sobrevivientes, a ver, al, al, al guardia este le disparan, no, se me lo ha muerto, ahora me queda uno, solo me queda el líder, ah, sí, este puede atacar, con piñas, con piñas, hoy no se me lo ha muerto, ahí está, las bombas, pero primero hay que derrotar a Santa, eso no se me lo ha muerto, no se me lo ha muerto, entonces, sí, siempre depende de él, no me ha muerto,